Capricornio en el amor y el sexo. Este signo por estar dominado por Saturno, el planeta de la seriedad, la lentitud y sobre todo la madurez, pasa por un proceso importante en cuanto a sus relaciones amorosas. Por ejemplo, durante la adolescencia, que viven épocas un poco conflictivas en el amor, sobre todo dentro de la familia, tienden a aislarse, a ser un poco tímidos o tímidas y en el deseo sexual son un poco apagados. Pasando el tiempo más tarde, recuperan el tiempo perdido de una forma increíble. Si usted ve a un capricorniano o capricorniana, lo ve rodeado o rodeada de una tenue irradiación de melancolía. Su voz enamora porque es muy pero muy suave y hasta sedante y parece sumamente inofensivo o inofensiva. El capricorniano en el amor se siente, pero no se sabe en qué ambiente romántico muchas veces le gusta estar. Por ejemplo, la mujer de Capricornio, en cambio, puede ser muy seductora y caerle muy bien a muchos hombres, pero su fuego llega hasta un punto muy determinado. Esta mujer no es de la que echa a perder todo, todo lo que ha logrado en su vida por cuestiones amorosas. La capricorniana considera que un romance pasajero no le aporta nada y en el amor es más bien posesiva y su grado de pasión dependerá en gran parte del hombre que le toque de pareja y sepa despertarla. Como Capricornio es un signo muy rígido, sería positivo como buen representante de tierra que jamás dejaras que los sueños te dominan. Capricornio quiere ser fiel y que le sean fiel hasta el extremo porque posiblemente nunca perdona una infidelidad. Cuando entrega su confianza, cuando entrega su confianza, cuando entrega su corazón, cuando ama, espera que no le defrauden. Capricornio es acusado de ser un poco frío o fría, pero su amor es puro y profundo y pertenece a una sola persona. Capricornio sabe ser leal a aquellos que se ganan su amistad y, por supuesto, su admiración. Gracias.